¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¿Cómo están? Good morning. Bienvenidos a otro videíto más y muchas cosas que contarles, muchas cosas que contarles. Referente a ahorita precisamente tengo que irme a sacar unos estudios de sangre, ya más o menos están viendo el título del video. Ahorita les voy a contar qué onda, qué está pasando. Y pues nada, son acá como las... Oigan, esta cosa no prende. Las 6.51 de la mañana. Así que pues vámonos. Por acá todos están dormidos. Mi super maletón porque me voy a ir al gym después de sacarme sangre. Me voy a dar mi desayuno. Me voy a hacer cafecito. Oigan, estamos atascadas en el tráfico de las 7, 8 de la mañana. No sé cómo sean sus ciudades, que supongo que también es así. Las horas intensas que son, por ejemplo, la entrada de los niños a la escuela. Y la gente que entra a trabajar, ahorita a las 8, a las... Sí, más o menos como a las 8. Esta, o sea, esta es la hora que todo mundo sale. Y obviamente yo evito salir a estas horas, pues porque es grasa del tráfico. Entonces yo puedo organizar como que mi día y decidir a qué hora salir. Pues siempre se va a guardar ahora que no hay tráfico. Pero ahorita tenía cita a las 8.15. Oigan, por cierto, les voy a súper recomendar el laboratorio donde me voy a hacer mis estudios. Por aquí se los voy a dejar. Creo que es el laboratorio de San Ángel. Se llama para todas las personas de Guadalajara y su zona metropolitana. O que les quede cerca. Porque no inventen... Coticé los estudios que me voy a hacer. Se los voy a contar. Y son tres estudios. Y pues escogimos los más completos, ¿saben? Así como que el doc me dijo, no, a veces son los más completos. Entonces pues a veces son más costosos. Y los coticé en Chopo. Desconozco si esta cadena de laboratorios existe en todo México. Déjenmelo saber. Pero al menos aquí en Guadalajara, pues es una cadena de las reconocidas. Y siempre voy a hacerme ahí mis estudios. O vamos, si la familia se nos da a los estudios. Y nuestro doctor de confianza nos dice, ay, si puede no se lo hagan en Chopo. Ni en salud digna, creo que se llama. Porque dice que ya le ha tocado pacientes con los análisis muy alterados. Y cuando se los vuelve a mandar a hacer en otro lugar, los análisis ya salen normal. Dice, pero es que me llegan a análisis de que ya están a un paso de la muerte. Y yo me decía, es como, ¿cómo? Entonces, dice, no es que no quiere decir que no son confiables. No sé, probablemente al ser los más famosos, al tener tanta demanda. Este, no sé. Entonces, este, hablé yo a Chopo a cotizar. Y los estudios me salían en 2,800 y piquito. Pues, costosos, la verdad. Muy costosos para hacer unos estudios. Pero dije, bueno, pues que son los más completos. Hablo de este lugar, del Laboratorio San Ángel. Creo que se llama. Que ya me los habían recomendado. Y, este, de hecho ya nos hemos hecho varios estudios ahí. Solo que así nos quedan muy lejitos. Pero, o sea, 1,500 pesos. Y como es un laboratorio chiquito que apenas está comenzando. Como que apenas se quiere dar a conocer y todo. Entonces, da como precios más accesibles. Y, este... Y, a ver, los estudios nos han salido bastante, bastante bien ahí. De hecho, Chopo nos dice, sí. Dijo, a veces los laboratorios más pequeños. Como que le ponen más empeño, más atención. Pues, porque son más chiquitos. No tienen tanta gente. Este, que los laboratorios como ya tan grandes, ¿saben? Entonces, dije, no. Pues, sí, sí. O sea, casi, casi por mitad de precio. Entonces, pues, sí vale la pena. Venir hasta acá. Porque estos laboratorios quedan por Avenida México. Y justo cierran. Entonces, pues, sí están. Ahí me quedan lejitos. Pero, bueno. Pues, igual, ¿saben? Por el tema del precio, sí. Sí lo vale completamente. Y, les digo. Nos hemos hecho varios estudios ahí. Y, sí, han salido bastante bien. De hecho, esta última vez que la Ariquita vino. Se fue a hacer estudios. Y se hizo unos en Chopo. Y, sí, le salieron súper disparados. Y se volvió a hacer otros estudios en este nuevo laboratorio. Y, o sea, sí el doctor dice. No, o sea, me cuadran más los estudios de acá que los de Chopo. O sea. O sea, y después, antes de irse, se volvió a sacar estudios. Y otra vez le volvieron a salir bien los estudios. Entonces, dijo. Ay, no, siento que Chopo sí los disparó demasiado los estudios. Entonces, pues, como dato. Ahí se los dejo. Miren, aquí es. Sí me acordaba del nombre. Laboratorio de Sanán. Oigan, ya salimos. Y nos estamos desayunando un chánduis de pollo. Para ahorita podernos ir al gym. O sea, llevamos para el gym y me da tanto asco desayunar pollo. Pero ni modo. Es lo que me mandaron. Con un cafecito. Oigan, venimos llegando al gym. Y me estoy dando cuenta que traigo un dolor de desempadeas. Gracias a Dios. Ayer dice glúteo. Y ahorita mis glúteos duelen. El único dolor que quiero sentir. Dolor de glúteo. Siempre que vengo como que de otro lugar al gym, me cuesta tanto trabajo. Que cuando vengo de mi casa directo al gym. Listo por el día de hoy. Terminamos. Vengo a regresar a este crío con su madre. Hola, chan. Asústame y asústame y asústame y asústame en la camioneta. Ya lo vengo a regresar con su mamá. A Choquito. Por acá está la mami. Hola, mamis. Hola. Oigan, y por acá ya me voy a meter a bañar. Pero quiero contarles acerca de mi mayor terror. Mi mayor terror, mi mayor terror hecho realidad. Pueden ver el título del video. Este sí. Estoy teniendo problema de acné nuevamente. Y muchas cosas, muchas cosas que les quiero contar. Y antes que cualquier cosa, les digo, al final del día, yo no soy ni responsable de la gente como tomo las cosas, de lo que quiera decir, de lo que quiera comentar. Al final, cada día, cada quien habla desde lo que lleva adentro, desde su realidad, desde su capacidad para entender las cosas. Ustedes saben, yo tengo un negocio del tema de skin care, de cuidado de piel. Y a pesar de que mucha gente ha querido poner palabras en la boca de Erika y mías, eso no va a suceder. Los productos de Quire son 100% de uso estético. No son de uso médico ni dermatológico. Es decir, personas que me llegan, Sofí, tengo alopecia grave. ¿Crees que los productos de Quire me puedan ayudar? No. Porque los productos de Quire no son ni dermatológicos, ni médicos, ni para tratar condiciones de alopecia. Que sabemos que es una condición que, claro, que puede afectar mucho el tema de calidad de vida de las personas. Al, posiblemente, ver su cabellito a lo mejor algunas partes sin cabello. O sea, es un tema muy complicado. Y Quire no lo puede tratar porque Quire es para lo cosmético. En cambio, si me vienes y me dices, Sofí, tengo el cabello, las puntas súper abiertas, me le paso muchísimo la plancha, no me lo cuido, no me le echo nada. Este, me lo lavo con cualquier shampoo, me lo desenredo en mojado y se me troza el cabello. Bueno, tener puntas abiertas y el cabello chicharrado no afecta tu calidad de vida y no es un tema de salud. Es un tema de que, pues, no lo cuidas. Y, obviamente, Quire puede ayudar 100% a recuperar tu cabello achicharradito o definir tus chinos que a lo mejor ya los perdiste. Pero son temas de que no afectan tu calidad de vida y no es un tema médico, ¿saben? De igual manera, o sea, si alguien me llega y me dice, porque sé que me, cuando tenía el problema de acné súper severo, los que me siguen de hace muchísimos años, casi cuando comenzó el canal, ustedes saben que, y cuando comencé el canal ya estaba muy controlada de mi acné. Tuve un acné terrible y cuando empecé, obviamente, Quire muere sin muchísimos ataques de, ay, pues, entonces, ¿qué vende si ves cómo tienes la cara? O sea, efectivamente, porque Quire no son tratamientos dermatológicos. Así, aunque yo use la crema más costosa del mundo entero, esa crema no me va a ayudar en mi cara porque mi problema está en mis ovarios y las cremas son subcutáneas. O sea, solamente trabajan en la primera capa de la piel. No se van a ir a mi torrente sanguíneo ni mágicamente van a llegar a mis ovarios y los van a curar y la cara se me va a componer. Eso ninguna crema lo va a hacer, ni dermatológica, ni médica, ni nada. Entonces, empezando por ahí, antes de que me dejen ese tipo de comentarios, este, que de igual manera, ustedes déjenlo. Si quieren venir a tirar hate por eso, déjenlo. Pero bueno, una vez dicho esto, sí, de nuevo estoy empezando, como ustedes ven, esta es mi carita sin filtros. Estoy comenzando a tener brotes de espinillas, de nuevo. Todo en esta vida, siempre les he dicho, es aprendizaje. Si aunque nos haya pasado la cosa más mala y más terrible del mundo, eso nos sirve para futuras situaciones, para actuar de manera diferente. Y la Sofi del pasado, esperé a que el problema me estallara en la cara para tomar acción y decidir qué hacer. Yo estaba con muchos temas, era pandemia, situaciones y todo. Y la verdad, era lo último que le prestaba atención era mi carita. Entonces, cuando ya me vine a ver la cara destrozada, fue cuando decidí, pues, qué voy a hacer, ¿no? Ahora he aprendido que en cuanto empiezan las señales de que algo no está bien, luego, luego ir con mi médico. Ya estoy, ¿te vieron? Fui a sacarme ya sangre, ya saqué cita con mi ginecólogo, porque estoy 100% segura que va a ser otra vez un tema de ovarios, de quistes en los ovarios. Entonces, hace tres años fue un tema de quiste en el ovario y probablemente, no sé, por ahí traigo un desajuste hormonal, por ahí a lo mejor traigo un quiste. No lo sé, no lo sé, al final del día uno no es médico. No, yo no tengo ningún tipo de dolor de que hay como que me duele aquí en el ovario, me siento como algo o mi periodo se descone... Nada, o sea, no hay señales. La única señal es que empiezan a salir espinillas y eso ya es como de algo está sucediendo. Hace más de seis meses que mi dermatólogo me dio de alta, por así decirlo, y poco a poco me fueron retirando la icitriotinoína, que es el medicamento que yo estaba tomando. Las cremas dermatológicas especiales para tratar acné. También me las empezaron a retirar. Y ya nomás me dejaron citas como cada seis meses como de seguimiento. Pues porque ya mi carita ya estaba al 100, ya no tenía temas de quistes, o sea, yo ya estaba como que súper bien. Y pues ahora está volviendo. Tengo cita con mi dermis en septiembre. Entonces, pues sí, claro que quiero ir a mi cita para que a ver que me diga si también por ahí algo está sucediendo. Les digo, me mandaron a hacer estudios, muchos, muchos estudios. Y este, pues porque realmente el ginecólogo quiere ver como un panorama más amplio de qué está sucediendo, ¿saben? Entonces, pues nada, nada. La verdad, me siento tranquila porque sé cómo atacar el problema. Tengo la capacidad de identificarlo a tiempo y de tomar acción. Y de no agobiarme por eso, porque de ser así, bueno, sé que es un proceso y que al final del día, pues, voy a estar bien primero, Dios. ¿Qué más les quiero decir? Lo único diferente que veo esta vez es que no me están saliendo como esas bolas, porque antes era un acné quístico. Y las personas que han tenido acné quístico saben de lo que hablo. Son unas bolas dolorosas, duras de carne que te salen, literal, bolas. Y esta vez me están saliendo la típica espinillita de cabecita blanca, que es como bien clásica del periodo, ¿saben? Pero no sé, o sea, no voy a esperar a que me salgan las bolas como para tomar acción. Así que, pues, les digo, voy a ir al doctor. Voy a seguir utilizando los productos de Quiré de aquí a aquí. Veo al dermatólogo, porque cremas dermatológicas yo ya no tengo. No puedo autorrecetarme cremas dermatológicas. Así que de aquí a septiembre voy a seguir utilizando mi tratamiento, bueno, mi rutina de skin care de Quiré, que me ayuda muchísimo con el tema de las manchas. Este, para mantener mi piel hidratada, este, y hasta ahí. Sé que mis cremas y lo que use de Quiré no me va a tratar las espinillas de nuevo, ni el acné, porque mi problema está en los ovarios y las cremas de Quiré no se van al torrente sanguíneo y se van a los ovarios. No, 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 no. Simplemente como cualquier crema actúa de manera superficial en la cara. Así que es todo un proceso y, pues, al final del día, pues, yo soy un humano también, Oya. Yo también soy un humano. A mí también me salen imperfecciones. A mí también me salen cosas. Y tengo una cara como cualquier otro, con situaciones como cualquier otras, porque en Quiré también nunca hemos querido vender perfección. Simplemente siempre hemos querido mostrarles el que te sientas cómoda con la piel con la que habitas y cuidarla, consentirla, quererla. Y, pues, qué mejor que con nuestros productos, que son maravillosos. No lo digo yo. Vayan a ver los cientos y cientos y cientos de testimonios que tenemos. Este, las miles de ventas que hemos logrado en estos dos años. Nos avalan, este, de que Quiré son productos excelentes de uso cosmético. Así que, bueno, este, pues, a ver qué. A ver qué. Pero hay que tomar esto con, con, con ganas, con buena actitud. Y que, pues, al final del día todo tiene solución. Todo tiene solución. Y, pues, que son espinillitas y son manchitas. Y que se pueden tratar y no pasa nada. Situación actual. Yo solita investigo mis, mis rutinas del gym. Mis rutinas me las manda Minutris. Aquí tengo mi librito de las rutinas. Ay, no. Yo soy súper ñoña, oigan, vean. Con colorcitos y todo. Los días divididos. Cómo son los ejercicios. Y un día antes de, por ejemplo, mañana me toca esta rutina. Vengo a ver todos los videos habidos. Y por haber de cómo hacer correctamente los ejercicios. Por ejemplo, ahorita estoy viendo cómo hacer la patada de glúteo. Esta es nueva. Esta es nueva. Entonces, ahorita, este, voy a ver varios videos. Y hasta practico aquí en la casa. De cómo me tengo que poner y todo. Este, pues, para lograr una buena posición. Porque en mi gimnasio nadie te ayuda. Nadie te ayuda. Y si pides ayuda, los coaches de mala manera van y te ayudan. Entonces, para malas maneras yo no estoy. Así que, pues, mejor ni me pelan ni los pelo. Yo voy a lo mío. Vean. Por eso existen videítos. Y también hay que ser un poquito autodidacta, ¿saben? Yo estoy muy a favor de eso. No todo dejárselo a alguien que te lo enseñe. Que te diga cómo, cuándo, cómo, punto y coma. Uno también hay que ser un poquito autodidacta. Y, pues, investigar por nuestra cuenta cuando no nos queda de otra. Oigan, este vlog va a quedar lo más marciano del planeta Tierra. O sea, no sé qué día dejé de grabar el último clip. No sé qué día era. No sé qué estaba haciendo. Ay, han sido días muy complicados, oigan. Mucho, 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 muy complicados. Este. O sea, tipo, ahorita llegué del gimnasio. Les digo, este es otro día. Y fue como que nos tenemos que ir a otra cita médica. Con las piernas sudadas me metí otra ropa. Ni siquiera me bañé. O sea, era como que tenemos que estar ahí en 10 minutos. Ha sido muy complicado, vean. Temas muy complicados. Les digo, no son míos. Son de alguien de mi familia. Y ha sido muy pesado. Mucho, muy pesado. Ahorita acabamos de llegar a otra cita. Con otro doctorcino. A ver. A ver qué tal nos va. Ya se adelantaron por allá. Oigan, vine al baño. Y llegamos a un hospital. Y nos dieron tres bebés. Ahorita los estaban bajando. Son dos niños y una niña. Son trillizos. Chiquitos divinos. Porque a diferencia de lo que se cree. Yo amo a los bebés del mundo. No para yo tenerlos. Que la gente tenga. Que la gente tenga muchos bebés. Yo amo. No para mí. Para la gente. Pero estaban divinos. Chiquitos. Qué cara traigo, Dios. Oigan. Son las seis de la tarde. Yo apenas voy a comer. Lo bueno es que no me ha explotado la gastritis. Porque me hice mi toma de proteína. Pero vean. Vamos a hacernos unos taquitos de bollo. Lo hago con mi propia manita. Pues al cabo los bichitos son míos. Y traigo la manita limpia. Y por acá. Todo demasiado rápido. Porque tengo demasiada hambre. Una piquito de gallo. Y listo. Me ruja la tripa terrible. Oigan. Y por acá. Ya nos terminamos de bañar. Estamos editando un blogcito. Y vamos a terminar este blog marcianito del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Estoy demasiado segurísima. Que nos vemos para la próxima. Bye. 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 Amén.